Tras la detención del politólogo José Antonio Peraza, surgió una confusión. ¿Quién representa verdaderamente al politólogo? José Antonio López, de Defensores del Pueblo, dicen ser sus representantes legales de Peraza e interpusieron un recurso de exhibición personal en los juzgados de Managua. Para aclarar, ¿verdad? Fue una decisión del doctor Peraza de que abogados defensores del pueblo lo representaran y que sus abogados fueran el doctor Julio Montenegro y José Antonio López. Y el doctor Peraza había designado a un pariente muy cercano para que, en caso de que él fuera detenido, inmediatamente se nos informara. ¿Quién es el pariente cercano? Bueno, por seguridad no le doy el nombre de la persona, pero sí en la documentación está la autorización de esta persona que nos está nominando. Entonces, resulta que el doctor Peraza tenía, y no conversado expresamente con abogados defensores del pueblo, uno, el primer procedimiento que iba a hacerse, y esto hay que dejarlo claro, que es el único detenido político que tiene un recurso por detención ilegal, porque recuerde que las órdenes de allanamiento sin orden judicial tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y únicamente se llegó, se introdujeron las unidades de la Policía Nacional, capturan al doctor Peraza y los trasladan a auxilio judicial. No presentan orden judicial, ¿verdad? Que se está allanando con una orden de autoridad competente, por lo tanto no hubo. Entonces, inicialmente a las 12 y 50 de la noche del día 26 que es capturado el doctor Peraza, se le envía un correo al doctor Montenegro por este servidor, informándole que ya el recurso de amparo por detención ilegal está ya listo. Sin embargo, este martes la CPDH había manifestado llevar la representación legal de Peraza. Donde la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y desde ya lo decimos, está apersonándose para representar al señor José Antonio Peraza para llevar el proceso judicial en su contra. Noticias 12, Darlene Tellez.